Pero más en torno a este tema, porque la diputada Cochabambina, Norma Piérola, ha dejado en claro que van a impedir, si es necesario, la entrega de credenciales a los asambleístas departamentales que se han visto beneficiados con estas dos directivas. Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad, además de un amparo. El oficialismo cree que la oposición quiere tomar por las fuerzas las asambleas. Vamos a realizar primero un recurso de inconstitucionalidad e impedir que se tomen, además, que se otorguen las credenciales a las personas que no han ganado en la ciudad de Cochabamba. Y paralelamente, por estrategia con la gente, estamos viendo la posibilidad de que si esto no va a surtir efectos, entonces simplemente nosotros vamos a hacer una asamblea paralela con la gente que ha sido elegida, porque no vamos a permitir que se nos quite y se nos robe tan de frente el voto.